Ya se lo acabaron Por eso el ganado Cuando ya está pelado A salirse Están esperando ya Ya están esperando a Pacho Si La puta es la batona Está bonita de verdad La blanca mira Parece Normando A tu Mis ojos Ahí anda gente Ahí no lo quiere Le va a tomar una foto